Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos revisar ya el programa del curso, al curso de desarrollo del pensamiento matemático en la licenciatura en educación infantil. Es un programa de la Facultad de Educación. El programa de la vigencia es 2024.1, 2024.2. El código del curso es 209.7503. Y, bueno, aquí ya creo que podemos cerrar esta partecita de nuestra plataforma. Y, este curso, pues, las relaciones con el perfil, describir el propósito del curso en relación con los perfiles del programa académico, es que el propósito de este curso de desarrollo del pensamiento computacional en la infancia, es que tiene como objetivo principal introducir a los estudiantes de pedagogía infantil o pedagogía infantil, precisamente, en las bases del pensamiento computacional con un enfoque adaptado a la etapa de la infancia. Busca desarrollar habilidades cognitivas, lógicas y creativas desde temprana edad, fomentando la resolución de problemas y la comprensión de conceptos fundamentales relacionados con la informática. Además, se busca integrar de manera efectiva las herramientas tecnológicas en el proceso educativo, preparando a los futuros pedagogos para potenciar el pensamiento computacional en sus estudiantes. El propósito del curso de desarrollo del pensamiento computacional en secundaria es que, en secundaria, el curso tiene como propósito avanzar en la construcción y aplicación práctica de habilidades del pensamiento computacional. Se busca profundizar en la comprensión de algoritmos, la abstracción, la descomposición de problemas y la resolución de problemas más complejos. Además, se enfocará en la aplicación de estas habilidades en contextos del mundo real, promoviendo la capacidad de los estudiantes para utilizar la tecnología de manera crítica y creativa en su vida cotidiana y futuros estudios. El propósito del curso del desarrollo del pensamiento computacional en la universidad ya será, es que el curso en la universidad tiene como objetivo consolidar y especializar el pensamiento computacional en futuros pedagogos infantiles. Se busca que los estudiantes adquieran un conocimiento profundo de las teorías y prácticas actuales en el desarrollo del pensamiento computacional y que estén capacitados para diseñar estrategias pedagógicas innovadoras y problemas educativos que incorporen efectivamente estos principios. Además, se espera que los graduados estén preparados para contribuir al avance de la investigación en el campo. La metodología del curso con 10 fases para la revisión bibliográfica sobre el desarrollo del pensamiento computacional es que la metodología del curso sigue 10 fases para la revisión bibliográfica utilizando este enfoque sistemático para mantener actualizado sobre los avances más recientes en el desarrollo del pensamiento computacional. Esas fases incluyen desde la definición del alcance hasta la síntesis y redacción de la revisión bibliográfica. Se animan a los estudiantes a explorar estudios, proyectos y enfoques pedagógicos que hayan emergido en los últimos cinco años identificando tendencias, vacíos en la investigación y aplicaciones prácticas relevantes para la pedagogía infantil. Y la metodología busca equipar a los futuros pedagogos con las herramientas necesarias para adaptarse en el campo en constante evolución y aplicar las últimas investigaciones en sus prácticas pedagógicas. Entre sus intencionalidades formativas está que aquí explicitamos los elementos orientadores del curso de acuerdo con el diseño curricular del programa académico problemas de formación, propósitos de formación objetivos, capacidades, competencias y otros. Se escogen uno o varias de las anteriores posibilidades de acuerdo con las formas de organización curricular del programa académico que se declaran en el proyecto educativo del programa. Entonces, elementos orientadores del curso en la pedagogía infantil, desarrollo del pensamiento computacional. El primero es problemas de formación, identificación de barreras en la integración del pensamiento computacional en la educación infantil y abordaje de desafíos en la adaptación de estrategias pedagógicas para fomentar el pensamiento computacional en contextos educativos diversos. Y análisis de la falta de recursos y formación específica para los docentes en la enseñanza de habilidades computacionales en la infancia. En esto sí hemos trabajado bastante de que efectivamente en la falta de esos recursos para la enseñanza, para desarrollar habilidades computacionales y entonces hemos desarrollado, por ejemplo, estrategias desenchufadas para el desarrollo del pensamiento computacional, es decir, de estrategias de desarrollo del pensamiento computacional sin utilizar computador. Y formar pedagogos infantiles capaces de integrar el pensamiento computacional en el diseño de programas educativos, desarrollar la capacidad de los estudiantes para adaptar estrategias pedagógicas que promuevan el pensamiento computacional desde la primera infancia y proporcionar herramientas para abordar retos específicos en la enseñanza de habilidades computacionales en el contexto educativo infantil. Y objetivos, comprender los fundamentos teóricos del pensamiento computacional aplicados a la pedagogía infantil, una metodología de rastreo bibliográfico y aportes del curso a la formación integral y a la formación en investigación. El curso aporta racionalidad ética a los docentes, racionalidad política, racionalidad estética y racionalidad lógica. En esa racionalidad ética comprende la reflexión ética en el uso de la tecnología y el pensamiento computacional en la educación, sensibilizando a los estudiantes sobre las implicaciones éticas de su enseñanza. Además, incluye debates sobre la equidad en el acceso a la educación digital, la privacidad de los estudiantes y la responsabilidad en el uso de herramientas tecnológicas en el aula, así como una racionalidad política que aborda cuestiones políticas relacionadas con la inclusión digital y la brecha tecnológica en la educación, entre otras. Y descripción de los conocimientos y los saberes, integración curricular del pensamiento computacional, es uno de los ejes problemáticos, la brecha digital y el acceso equitativo, la formación docente en pensamiento computacional y teorías de desarrollo cognitivo en la infancia, metodologías activas de enseñanza y diseño de materiales educativos interactivos, desarrollo de proyectos para diseñar materiales educativos interactivos que promuevan el pensamiento computacional en los estudiantes de primaria. Esos ya también se han hecho algunos elementos. y entre la metodología está pues el de aprendizaje basado en problemas, los talleres también y aprendizaje invertido. Aquí está como utilizar las bases de datos académicas como Google Scholar, la evaluación, también hacemos pequeños cuises, se valora la asistencia, la entrega de una unidad didáctica para la enseñanza, para el desarrollo del pensamiento computacional, algunas tareas y algunos cuises. La bibliografía que utilizamos, artículos de Johnny Villa, de Johnny Alexander Villa, Johnny Alexander Villa Ochoa, de nuestra Universidad de Antioquia, sobre el desarrollo del pensamiento computacional en primaria y secundaria, y bueno, aquí ya está el firme de más, control S, y bueno, queremos dentro de los contenidos, también, incluir, una parte muy disciplinar, de conocimiento de los números reales, para los estudiantes. que incluyan los maestros, las propiedades de los, de las operaciones de suma y, y multiplicación, que hacen de R, un campo, ordenado. Entonces aquí, vamos a incluir esa partecita, en cada una de las clases. Entonces en la metodología, bueno, aquí los ejes, los ejes, los conocimientos y los saberes, entonces vamos a agregar, contenidos y temas, herramientas tecnológicas, y aquí, un cuarto, que es, el cuatro, que es, el conocimiento de los números reales. Entonces, introducción, de los fundamentos, de los números reales, números reales, como, como campo, algebraico, y, entonces, eso lo tomaremos del steward, entonces vamos a tomarlo, en ghub, desde el, repositorio de cálculo, aquí, cálculo, en la parte de precálculo de steward, entonces aquí vamos a los referentes, para el cálculo, de steward, aquí pueden bajar el libro, y, entonces, se presentará, bueno, primero, cómo obtener el libro, y, cómo estudiar toda la parte de fundamentos, que él tiene ahí, para de aquí en adelante, en los siguientes tres meses, dejar muy bien a los maestros, en cuanto a los fundamentos, de los números reales, que es el conjunto numérico, que más se le va a enseñar a los niños, entonces aquí, ponemos este vínculo, y lo ponemos, acá, dentro del programa, los números reales, aquí le ponemos, el vínculo, números reales, aquí le ponemos, este vínculo, esta URL, como calpo algebraico, aquí ya, control S, en este enfoque multidimensional, que aborda los aspectos teóricos, prácticos y sociales, el desarrollo del pensamiento computacional, en primaria, secundaria y universidad, en Hispanoamérica, integrando el rastro bibliográfico, como una herramienta fundamental, para mantenerse actualizado, sobre los avances, en los últimos cinco años, entonces, ya tenemos como, un programa, bueno, que seguiremos, mejorando, de la mano de los maestros, de este curso, de los maestros de formación, para, un mejor desarrollo, del pensamiento, matemático, en tantos maestros, como en los estudiantes, los futuros estudiantes, o los niños, futuros estudiantes, de estos profesores, de nuestra Universidad de Antioquia. Muchas gracias.